¿Qué es lo más relevante? ¿En qué se ha invertido para beneficio de este tema como es tan relevante el agua? Bueno, pues mire, una de las cosas relevantes es que se ha estado llevando agua a comunidades que nunca antes habían tenido agua. Yo creo que eso es muy importante. El costo que implica llevar el agua a comunidades dispersas, comunidades indígenas, es muy alto. Entonces, el haber hecho alianzas con los mismos de la sociedad civil y con los mismos usuarios para poder llevar el agua a esas comunidades alejadas, yo creo que es una de las cosas destacables. La otra, pues son los temas de combate a la corrupción, el tema de incorporar más la perspectiva ciudadana en la administración para utilizar los recursos, reducir la nómina, para poder tener recursos, para poder invertir. Yo creo que son las cosas importantes y, pues claro, estamos incorporando tecnología para abaratar costos, para hacer cosas que antes no se podían hacer, para poder administrar mejor el agua. Para A Simple Vista TV, que informamos en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, también nuestros servidentes desean saber cuántas comunidades han sido favorecidas y cuál es el presupuesto que se ha usado para favorecer a estos sectores. Bueno, mire, desde que inició la administración se han invertido ya más de 1.400 millones de pesos. El año pasado nada más se invirtieron más de 788 millones de pesos. Se ha beneficiado a comunidades en los 67 municipios del Estado. Comunidades, las tenemos cuantificadas, son más de 1.065 comunidades específicas en toda la geografía del Estado, con diversos proyectos. Algunos que son desde apoyarlos con una bomba que se quemó, con un dosificador para potabilizar el agua, con arreglarles una, repararles una fuente de agua, hasta cosas más complejas como sistemas de agua, alcantarillado, lagunas de oxidación, en fin, todo esto. También, sobre el esquema moderno, ¿cuáles son los cambios? ¿Han invertido en alguna infraestructura diferente, moderna, para mejorar el servicio y la capacidad? Básicamente, los mediadores inteligentes, las válvulas gestionadoras de presión para reducir fugas, para poder administrar mejor el agua, ahorrar los volúmenes y que no haya, no reventar las tuberías, la telemetría, todas esas cosas son novedades tecnológicas que estamos incorporando en la administración. Para concluir también, ¿y cómo está la situación de la Junta Central de Agua y Saneamiento sobre las deudas? ¿Qué es lo que han hecho con respecto a deudas anteriores? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, mire, todo lo que fueron a deudas anteriores que nosotros pudimos validar, que se tenían elementos para pago, se han cubierto. Lo que no hemos tenido elementos para validar, simplemente no se han reconocido esas deudas de administraciones anteriores. Por lo que corresponde a esta gestión, no tenemos ninguna deudas. Otra pregunta al respecto, ya fuera del tema, sobre los pagos a proveedores, a medios de comunicación, que quedaron resacados y que sí tienen demostrado que hubo algún acuerdo. Todo lo que sea demostrable y que se pueda aprobar, nosotros lo pagamos. Lo que no tiene ningún fundamento, como dijo el gobernador, muchísimos gastos de comunicación social que se pagaban a través de las juntas. Nosotros, de hecho, ya no hacemos contratación de gastos a través de medios de comunicación. O sea, están cancelados todos los gastos para medios de comunicación. Pero si hay algún esquema donde se ha demostrado, hay fundamentos, ¿y por qué no se ha pagado? Nosotros, cuando tenemos elementos legales, los cumplimos. Mientras no existan, no tenemos... Sí, con documentos a mano legales, como sellos, firmas, entregas... Todo eso nosotros lo hemos sometido a una revisión legal y todo lo que tenemos ahorita está saldado. En ese caso, sí nos gustaría también preguntarle al respecto de ese asunto, porque sí hay algunas evidencias de que hay fundamento y han transcurrido meses y no se ha pagado, porque tiene respaldo. No tengo ningún conocimiento de ningún caso de eso. Gracias. 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 Gracias.